Mil estrellas esta noche Entre recuerdos que hoy despertarán Mil historias que nunca seguirán Y hoy tú estás aquí Y yo juntarte Te daré un alma, amor Y seré hermoso Quiero que no haya un final Volar sin despertar Quiero saber que el tiempo No se perderá el tiempo De otro lugar ¿Dónde encontrar? Todas esas fotos del ayer Baby Siempre podremos volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!